El Departamento de Policía del Magdalena Medio reportó la captura de 23 personas luego de operativos realizados durante esta semana en diferentes comunas de Barranca Bermeja. Cinco armas de fuego y 572 gramos de estupefacientes fueron incautados. Esta semana se desplegaron todas las capacidades técnicas para garantizar la seguridad en Barranca Bermeja. Por eso presentamos un balance positivo durante los resultados de los diferentes planes de control desplegados en puntos críticos de la ciudad en las comunas 1, 2, 3, 5 y 7, logrando los siguientes resultados. La captura de 23 personas en flagrancia por los delitos de tráfico, estupefacientes, porte ilegal de armas, fuga de presos, hurto, violencia intrafamiliar y el hallazgo de una granada. La incautación de circo, armas de fuego, 576 dosis de marihuana y cocaína, los cuales estaban listos para ser comercializados en las calles del distrito. Durante los operativos, cuatro establecimientos comerciales fueron sellados temporalmente y 41 comparendos fueron realizados a personas por mala convivencia. Y finalmente destacamos el desarrollo de actividades de acercamiento con la comunidad. Se realizó un total de 20 campañas de prevención ciudadana, con campañas como la participación en talleres de astronomía, activamos un frente de seguridad en el sector gastronómico, realizamos tres encuentros comunitarios bajo la estrategia Comando en Tu Comuna, en los barrios Colombia, San Silvestre y Pueblo Nuevo. Socializamos el cartel de los más buscados por los delitos de homicidio y hurto en las comunas 3 y 7, reafirmando nuestro compromiso frente a los desafíos de convivencia y seguridad ciudadana. En las actividades realizadas por la Policía Nacional, se socializó en las comunas 3 y 7 el cartel de los más buscados por hurto y homicidio en Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias!